¿Qué es Traceus? Sabemos que en los colegios ahora es difícil subir, difícil por casi no decir imposible, la cuota de transporte sobre todo y lo que hacemos es que probéis Traceus en una ruta, en todas las rutas, de manera real o ficticia, me refiero con alumnos reales con nombre y apellidos y padres reales con nombre y apellidos o puede ser alumno 1, 2 y 3, que no sabemos quién son y los padres pueden ser gente del colegio, gente de confianza, que hagan que los padres no sepan que estáis probando una plataforma. Para que de esta manera lo probéis durante lo que queda de curso y cuando llegue septiembre con el inicio de curso, que normalmente suelen ser un poco difíciles y caóticos, Traceus es algo no novedoso, sino que es algo ya normal de usar para las monitoras, para la gente del colegio y ya está. Antes de pasar a Traceus quiero presentaros NUNSIS porque Traceus ha sido desarrollado por la empresa NUNSIS, como pone abajo tu socio tecnológico. ¿Qué hacemos desde NUNSIS? Pues en NUNSIS somos alrededor de 500 personas, luego lo veremos, tenemos una antigüedad de unos 10 años y tenemos 5 grandes áreas. Un área es un poco la que pone abajo a la derecha de comunicaciones, acceso a internet, conectividad, wifi, infraestructuras, todo lo que tenga que ver con el tema de comunicaciones. El tema de firewalls y sobre todo el tema de wifi, ya que en los colegios muchos estéis con el one to one y dando equipos a los niños para poder hacer que todo funcione bien. Luego tenemos a la izquierda el tema de sistemas, que son ordenadores, servidores, copiar de seguridad, licencias, todo lo que tenga que ver con este mundo. Luego arriba tenemos el tema de industria, que no ocupa a lo mejor para colegios, pues industria 4.0. Tenemos también una gran área de ciberseguridad, ¿vale? Para empresas y para colegios. Tenemos una gran área de software, arriba a la izquierda para gestión y negocio. Y dentro de esta área de software, pues lo que desarrollamos son las soluciones que pone en medio de NUNSIS, productos propios. En este caso vamos a ver Traceus, también tenemos una solución que se llama Hapidonia para la comunicación interna, tanto para empresas como para colegios, pero hoy lo que nos ocupa es el tema de Traceus. Un poco por ver números, pues el año pasado, en 2019, NUNSIS facturó 40 millones de euros. La proyección para este 2020 es de seguir creciendo. Durante estos 10 años, pues hemos crecido tanto en número de empleados como en facturación y esperamos que para el 2020 lleguemos a los 45 millones y superemos los 500 empleados que estamos ya muy cerquita. Lo que quiero demostrar con esto es que Traceus está soportado por una empresa como NUNSIS, que no solo depende de Traceus, sino depende de otras muchas cosas. Y bueno, la trayectoria de NUNSIS va creciendo. Yo cuando entré en 2010 en NUNSIS éramos 14 personas. Y bueno, pues 10 años después somos ya casi 500. Y paso ya a mostraros rápidamente qué es Traceus. Traceus empezamos hace unos 7 años a desarrollarlo. En el 2014-2015, creo, la oficina de patentes y marcas nos lo patentó en España. Tenemos la patente para ofrecer esta solución. Hay algo parecido, no igual, desde luego, porque geoposicionar un móvil, pues ahora no es técnicamente difícil, pero la solución para la gestión de las rutas escolares, pues está patentada. ¿Dónde estamos? Pues Traceus está presente en más de 500 colegios de España y Costa Rica, haciendo más de 3.500 rutas diarias de transporte escolar. Esto es importante porque a veces cuando vamos a los colegios, las monitoras, digo monitoras porque normalmente son mujeres, pues tienen un poco miedo a lo que es Traceus. Pero las 3.500 rutas que estamos haciendo ahora, ahora lo veréis que no es nada problemático y es muy fácil de hacer. Tenemos gente de edad a lo mejor de 60 años y la hace perfectamente la ruta. Si son jóvenes, desde luego que no hay ningún problema, pero os digo, con monitoras de 55-60 años tampoco hay problemas porque es igual de fácil o más que mandar un WhatsApp. Os voy a poner un vídeo, a lo mejor se entrecorta el sonido si lo vais a oír. Es un vídeo que nos sacaron que luego lo puedo mandar a cada uno. Es un vídeo de una noticia que nos sacaron en Antena 3 y en Televisión Española. También tengo otro de TV3, pero bueno, vamos a ver este de Antena 3. Con la vuelta a las clases en los colegios, además de libros nuevos, también se pueden adquirir nuevas aplicaciones para el control de los más pequeños. La última permite seguir en tiempo real el autobús escolar y comprobar si llegan a clase. Dejamos a los niños en el autobús del colegio, pero Andrea ahora puede saber, gracias a esta APP, si sus hijos llegan a centro escolar. Justamente ahora acabo de recibir el mensaje. O si se van a retrasar a la vuelta porque hay atasco. El hecho de que la APP me informe de la hora exacta a la que van a llegar mis hijos a la parada es rentabilizar mi tiempo. Lo que da es tranquilidad y seguridad. Es lo último en aplicaciones para controlar a los más pequeños. Y pueden notificar a los enplastos. Vemos por dónde circula el autobús en tiempo real y hasta se puede cambiar la parada de la ruta si el menos se queda a dormir en casa de los abuelos. Este curso escolar que empezamos ahora va a estar implantado en más de 150 colegios y 500 rutas. Bueno, como veis el vídeo lo hicimos en 2017. En ese momento teníamos 150 colegios y la verdad es que ahora hemos ido creciendo hasta los más de 500. Los 500 son públicos, privados y concertados. Luego veréis algunas referencias para verlo, pero lo público, por ejemplo, todo Castilla-La Mancha lo tiene ya. Baleares, que lo estamos implantando ahora y algún consejo marcal de Cataluña. ¿Qué beneficios tiene y qué ventajas tiene para los colegios? Pues bueno, al final los colegios gestionáis bastante, unos más y otros menos, pero bueno, alumnos en ruta y a veces lo que solís tener es poca información en tiempo real de lo que pasa en vuestras rutas. Con Traceus el colegio tiene una plataforma web, no hay que instalar nada en el colegio, al straceus.es, con un usuario y unas contraseñas, donde accedes, como se ve un poco en la foto, a la plataforma del colegio. Ahí veis en tiempo real por dónde van vuestros autobuses cuando se hacen la ruta. La gestión fácil de ausencias y cambios de ruta, que a veces es un poco lo más problemático. Ahora veremos cómo el padre puede poner una ausencia, que esto lo ve la monitora y ya sabe que no tiene que esperar al niño en la parada. Los cambios de ruta, que es un poco a veces lo más problemático. A veces nos llaman los padres diciendo que, oye, he hecho un cambio de ruta y en vez de venir en la 3 por la tarde, he dicho que venga en la 5 y yo estoy en la ruta 5 esperando y no se han dado cuenta y sigue en la ruta 3. Esos cambios contra Traceus es muy fácil. Hay una plataforma para mandarle mensajes a los padres, para tanto de retrasos, que eso lo hace el monitor, ahora lo veremos de una manera rápida y sencilla, como cualquier notificación que queramos mandar a los padres. Es decir, pues mañana la ruta puede haber retrasos o alguien se ha dejado algo en el autobús. De una manera muy sencilla, una ruta o a todas las rutas. Y sobre todo lo que tiene el colegio son bastantes listados e informes para ver cómo funciona su ruta de manera diaria sin tener que preguntarle a nadie, ni a las monitoras, ni al conductor, ni a nadie. Es decir, pues tenéis informes de tiempos de paso por parada. Es decir, yo puedo hacer un informe donde se diga ver en qué parada hoy me he retrasado esta mañana. Por ejemplo, me he retrasado más de X minutos y los X lo ponéis vosotros, 2, 3, 5, 10 minutos. Pues como sabemos el tiempo de paso por esa parada y sabemos a qué hora ha pasado la monitora por ella, pues sacamos ese listado. Tenemos en tiempo real los alumnos que han subido y los que no han subido. ¿Dónde han subido? ¿A qué hora han subido? ¿Cuánto me dura una ruta? Sabéis que por ley en España una ruta no puede durar más de una hora. Pues bueno, puedo saber, quiero saber hoy qué ruta de esta mañana me ha durado más de 60 minutos. Me sacará una, dos o las que hagan falta o ninguna porque han estado. Quiero saber qué ruta me ha llegado después de una hora dada. Porque, oye, si las clases empiezan a las 9, yo quiero que los autobuses estén a las 9 menos 10. Quiero saber qué ruta hoy me ha llegado a partir de las 8 y 55. Quiero ver hoy qué incidencias me han puesto. Si se ha presentado un niño en una parada que no estaba previsto o por la tarde algún padre no se ha presentado a recoger a sus hijos. Es decir, tengo todo en tiempo real sin tener que preguntarle a nadie. Todo depende un poco de la monitora, ¿vale? Que luego veremos la app, que veréis que es muy sencilla. Pero al final la monitora lo hace todo perfectamente porque es muy sencillo. Luego lo veremos. Vamos a las ventajas para los padres. La ventaja para los padres sobre todo es la tranquilidad. La tranquilidad de tener en su propio móvil. Sobre todo dos cosas. Por un lado, ver como se ve ahí en pequeñito en su móvil, en un mapa por dónde viene el autobús. Decir que lo que geoposicionamos es el móvil que lleva la monitora. Ahora lo veremos. No instalamos nada en los autobuses. Y la empresa de autobuses que tengáis nos parece perfecta. Es decir, no instalamos nada ni ellos tienen que hacer nada. Simplemente en la monitora que cuando inicia la ruta geoposicionamos su móvil. Como su móvil va dentro del autobús, pues entonces lo que geoposicionamos es el autobús. Y el padre, en su propio móvil, ve por dónde va. Diez minutos antes de que lleguemos aproximadamente a cada parada. Digo aproximadamente porque a veces se pone el semáforo en verde y son 9, 8 y se pone uno en rojo y son 11 o 12. Lo que mandamos de manera automática, la monitora no hace nada. Es un mensaje diciendo que el colegio Traceus le informa que el autobús está próximo a su parada. A los padres de cada parada. Entonces el padre lo ve y puede bajar a la parada. Ese texto es un texto preconfigurado en la plataforma y puede estar en castellano, en inglés, en francés, en catalán, en el idioma que queráis. Cuando su hijo sube al autobús, la monitora lo clica en su app que luego veremos y entonces le puede llegar a los padres una notificación de que el colegio tal le informa que su hijo ha subido al autobús. Cuando llegamos al colegio, igual, lo dejamos en el colegio y al padre le llega una notificación que su hijo ha llegado al colegio. Todo esto, digamos, es configurable. El colegio decide qué información le manda a los padres. Pueden ser esto que estoy diciendo o quitar mensajes que no queremos que le lleguen. Pero bueno, al final los colegios lo que hacen es mandar un poco esto que os estoy diciendo. También el padre recibe una notificación que le gusta mucho de retrasos en la ruta. Es decir, por la tarde normalmente salimos del colegio, llegamos a la primera parada, entregamos a los niños de la primera parada, llegamos a la segunda, dejamos a los niños de la segunda y hay un atasco por tráfico normalmente. Pues bueno, la monitora, luego veremos de una manera muy fácil, le da un botón y lo que hace es enviarle un texto predefinido diciendo que el colegio X le informa que su ruta se encuentra atrasada por motivos de tráfico. Pero ese mensaje solo le llega a los padres que todavía estén sus hijos por dejar. A los de la primera y segunda parada que ya hemos dejado, para ellos no hay atrasos. Y lo que puede hacer el padre siempre que el colegio le deje son dos cosas. Una, marcar una ausencia. Imaginaros mi hijo hoy a las 5 de la mañana pues está enfermo con fiebre y no va a ir al colegio o lo tengo que llevar al médico a las 10. Pues yo puedo poner una ausencia de que mi hijo hoy por la mañana no va al colegio. Pero por la tarde sí. Es decir, puedo poner la ausencia de solo ida, solo vuelta o todo el día. Y luego otra cosa que puedo hacer es un cambio de ruta. Un cambio de ruta no es el calendario normal que tiene el niño. Porque entre Azeus metemos el calendario y un niño puede ir un lunes en la ruta 1 y volver en la ruta 1. El martes ruta 1 y por la tarde ruta 2 porque tiene una extracolar. Luego puede ser el miércoles ruta 1 pero son padres separados y el miércoles duerme con el padre se va en la ruta 3 que es la del padre. Como ha dormido con el padre el jueves viene de la ruta 3 y se vuelve en la ruta 1 con la madre. Es decir, todo eso es configurable y es así. Un cambio de ruta es que mañana tiene que ir a dormir con los abuelos o hay un cumpleaños y los amiguitos se quieren ir en la ruta 7 que es del cumpleañero. Pues eso el padre lo puede hacer del APP. Previamente vosotros nos habéis dicho las capacidades de los autobuses que hacen cada ruta de 55 plazas, de 35 de la capacidad. Como sabemos los que van, sabemos las plazas libres. Si 5 padres quieren cambiar y solo hay 3 plazas libres, pues las 3 primeras entrarán y el cuarto padre le diremos que no hay capacidad en el autobús. Y esto es más o menos lo que puede hacer el padre siempre que le dejemos hacerlo. Os quiero mostrar ahora brevemente unas referencias que tenemos. Por ejemplo, está el San Félix, es un colegio de Bilbao. Están los Brains que están en Madrid. Ay, perdón, un segundo que se ha cambiado. Los Brains, Grupo Fomento a nivel nacional. En Aragón tenemos el Británico, entre otros. En Madrid, Joífe Andel. Los SEC por Madrid, por Cataluña, por Contebera y por Almería. Como decía, todo Castilla-La Mancha. Tenemos colegios también en Costa Rica, como es el Lincoln School, el Alemán de Madrid. Los King's Collies también en Madrid. Fundación Colserola en Barcelona. También tenemos el tema del Consejo Comarcal en Barcelona, tanto de Conca de Barberá como Valles Oriental. Y, bueno, muchos colegios por Canarias, en Baleares, como decía todo Baleares. Por Andalucía, muchos en Alicante, en Murcia. La verdad es que cada vez se van sumando más, como decía, son más de 500 y, bueno, la verdad va gustando mucho. Ahora lo que me gustaría hacer es compartir el móvil para que veáis cómo son las app, para que veáis que son sencillas. Estamos viendo ahora, hay dos app, una es esta de Traceus para los monitores y otra es esta de Traceus para padres. Cuando la monitora lo abre, mete su contraseña, mete la contraseña de la ruta que vaya a hacer, puede hacer la ruta 1, la ruta 3, la ruta 5. Esto está bien porque si la monitora principal no va y va la suplente, pues simplemente la suplente tiene que tener descargado Traceus y saber el usuario y contraseña de la ruta que va a hacer y automáticamente cuando mete la contraseña y el usuario de la ruta 5, pues se le descarga la ruta 5 en su propio móvil. Yo he iniciado ya la ruta, pone que la ruta está activa. Cuando esto coge verde, se pone el GPS en marcha y desde el momento que iniciamos la ruta, pues podemos ver el padre, voy a cambiar media app, el padre puede ver en tiempo real por dónde viene el autobús. Aquí ahora es donde estamos, estamos en el Parque Tecnológico de Valencia y es donde nos sitúa dentro de NumSense. Volviendo a la de monitores, pues bueno, aquí tenemos un botón porque algunos colegios quieren meter la matrícula que hace cada día la ruta porque a veces las condiciones que le ponéis a las empresas de transporte es que los autobuses tengan menos de 5 años o tal. Bueno, pues mediante la matrícula esto se puede controlar. Si le damos aquí, esto lo que nos hace un poco es, pues bueno, tengo varias paradas, te crea, puedes ver por dónde tiene que ir la ruta el conductor, aunque al final el conductor sabe por dónde va, pero bueno, entre las paradas te lo va haciendo. Y bueno, la monitora lo que tiene que hacer es iniciar la ruta, como decía, se va acercando a la primera parada o a la segunda, 10 minutos antes de llegar a cada parada le mandaremos a los padres que el autobús está llegando a su parada y cuando llega a la parada lo único que hacemos es recoger o no recoger, si se han presentado o no se han presentado. Y le damos a enviar a la parada. Cuando le damos a enviar a los padres le llega una notificación de que su hijo ha subido o de que su hijo Juan Pérez no ha subido. Aquí tenemos, aquí podemos poner observaciones para Cristina, por ejemplo, podemos poner que Cristina López es diabética, se suele marear, cualquier cosa es epiléptica, cualquier cosa interesante que podamos poner porque a lo mejor la monitora secundaria pues no conoce tanto a los niños como la principal, ¿vale? Y a lo mejor pues le da una bajada de azúcar y si lo pone ahí un poco a lo mejor ya sabe a lo que se puede estar enfrentando. Aquí podemos poner los teléfonos del padre, de la madre y este botón es simplemente para poner alguna anotación y se ha peleado, o sea, cualquier cosa que queramos poner, igual que se escribe ahora en papel, pues se ha peleado o no se quiere poner el cinturón, cualquier otra cosa que queramos hacer. Este botón que tenemos aquí arriba simplemente se usa una vez al año y es para geoposicionar las paradas, es decir, la primera vez que se hace la ruta contra FEUS, cuando llego a la primera parada le pulso a este botón para decir que la primera parada está aquí, donde estamos ahora, porque a veces nos paséis las direcciones de las paradas y nos decir que está en la avenida del CID junto al kiosco, bueno, junto al kiosco a veces es complicado que Google sepa dónde está, por eso la mejor manera de hacerlo es una vez solo en todo el año, cuando llegamos a cada parada le pulsamos y ya, luego ya, una vez que está geoposicionada, este botón desaparecerá. Le damos a enviar, ¿vale? Y aquí a los padres les sale la notificación de que el colegio informa que el autobús que hemos recogido a su hijo y ya está, es decir, que su hijo ya está en el autobús. Para pasar a la siguiente parada simplemente lo que hacemos es pasar así el este y ya está, vamos a la siguiente parada. La primera vez que paguemos la geoposicionamos y aquí lo que tenemos que hacer es recoger a Pedro, si se presenta bien y si no se presenta pues le damos al rojo. Aquí arriba tenemos los botones que os decía antes para enviar retraso. Si yo le envío un retraso, les lo mandamos a las paradas que todavía no hayamos, normalmente esto es por la tarde, aunque por la mañana también puede haber retraso. Si le damos a enviar retraso es un texto predefinido que está en la plataforma para indicar que el autobús va con retraso. Y si le damos a notificación personalizada, aquí podemos escribir, ¿vale? Podemos escribir cualquier cosa que queramos, oye, pues se nos ha averiado el autobús o seguimos atrasados, cualquier cosa que queramos hacer, ¿vale? Vamos a recoger, le damos a enviar y seguimos a la siguiente parada, ¿vale? Aquí ya llegamos al colegio, ¿vale? Es una ruta de tres paradas, aquí abajo veis las paradas que hay, esta solo tiene tres, ¿vale? Lo que hacemos es, cuando bajan podemos ir uno a uno marcando verdes o si le damos a enviar lo que va a decir, oye, que todos se van a poner en verde, ¿vale? Le decimos que sí y automáticamente eso es lo que pasaría. En ese momento se cierra la ruta, el GPS deja de estar activo para Traceus y entonces ya dejamos de saber dónde está ese móvil, ya dejamos como la ruta se ha cerrado, pues ya no lo geoposicionamos. La primera pregunta que hacen las monitoras es esa, oye, cuando yo acabo la ruta y me voy a mi casa, por ejemplo, ¿sabéis que me voy a mi casa? Pues no, en el momento que se cierra la ruta dejamos de geoposicionarla. Vamos a la de padre un momento y como decía, pues aparte el padre de ver por dónde viene el autobús, que cada 15-20 segundos vamos actualizando la posición, aquí arriba a la izquierda pues tiene un desplegable donde, como decíamos, podemos poner ausencias. Yo le doy aquí al más. Selecciono el hijo que pueda tener, aquí solo tengo uno pero puedo tener varios y ¿cuándo en la ausencia? ¿Solo ida, solo vuelta o todo el día? Bueno, pues marco lo que tenga que ser porque a lo mejor, como decía antes, pues tiene médico a las 10 y es solo ida porque luego a las 11 lo llevo al colegio y por la tarde quiero que me lo traigan. Aquí puedo escribir el motivo, que puede ser médico, por ejemplo. Y luego pongo la fecha, la fecha puede ser de hoy, de mañana, de nos podemos ir a febrero porque hoy, el viernes me lo voy a coger de puente y yo ya puedo poner una ausencia para cualquier día, no tiene que ser hoy y le doy a aceptar y ya está. Cuando le doy a enviar, me pide otra vez la contraseña al padre, un poco para evitar, nos lo pidieron en un colegio que el hijo le coja el móvil al padre y se ponga una ausencia medio legal. Las antiguas pellas que hablábamos, el padre tiene que volver a meter la contraseña y ya está, para evitar. Nos lo pidieron porque algún hijo cogía el móvil del padre y decía mañana me hago una ausencia y mi padre no se entera. Y con un cambio de ruta, pues es, aquí arriba le damos, sería similar. Una ruta provisional, le doy a la ruta, elijo la ruta que quiero y para la fecha. Y si hay plazas me deja y si no hay plazas no me deja. Si en los colegios no queréis dejar, hacer un cambio de ruta, la plataforma se desactiva, el padre aquí no le aparecería esta opción de cambio de ruta o de ruta provisional y simplemente vería lo de ausencia. ¿Qué haría? Llamar al colegio, pedir que se lo cambien y la persona que tenéis ahí encargada de las rutas, pues lo haría desde la plataforma web. Pero haría casi lo mismo que hace el padre desde la app, es decir, se metería a la plataforma, lo cambiaría, si hay plazas le deja y si no hay plazas no le deja. Aquí, por ejemplo, podemos ver las notificaciones que nos han llegado, pues oye, que el colegio informa que su hijo ha subido al autobús, que se encuentra próximo a la parada, es decir, todas las notificaciones que nos han ido mandando de manera automática o desde la plataforma. Como veis, para el padre es sencillo también, es decir, solo ver por dónde viene y marcar ausencia si quiero o cambios de ruta. Aquí luego se puede cambiar la contraseña, al padre le llega a su correo, un correo electrónico con su usuario y contraseña, que solo sabe él, ni trafeos ni los colegios saben por temas de protección de datos y le llega una contraseña que luego se la puede cambiar, una contraseña de esas que es difícil recordar, pero que luego se la cambia la que él quiera y ya está. Y la de la monitora, como veis, pues es algo parecido, es lo que veíamos antes, muy fácil de usar, al principio las monitoras creen que le vamos a complicar la vida, pero una vez que lo ven, pues les acaba gustando, les acaba gustando bastante. Son casi las 10. Era un poco entrar a que veáis, luego hay una plataforma un poco más extensa que a cada uno la podemos mostrar, donde, como decía antes, pues veis todo el tema de informes, veis en tiempo real pues todo esto, que a las 9.54 y 19 hemos pasado por la oficina, por la parada oficina de Nunzi y hemos cogido a Pedro López, que vemos que a las 9.53.06 hemos pasado por la parada centro de rehabilitación y hemos cogido a estos dos niños y a Juan Pérez no, todo eso en tiempo real. Con todo esto, la verdad es que los colegios nos dicen que los padres dejan un poco de quejarse porque le estamos dando información, es decir, le estamos diciendo por dónde va el autobús. Diez minutos antes también le decimos que estamos llegando, pues el padre un poco, si llega tarde a la parada, pues ya sabe que la culpa es suya y ya deja de quejarse. A las monitoras esto le gusta porque es, entre comillas, un arma de defensa para ellas. Oye, pues mira, es que yo pasé a las 9.53.06 por la parada y tú no estabas. Y es que pues habrás llegado a las 9.54 y ya nos habíamos ido. Y para el colegio, pues es muy potente porque tiene, pues eso, una serie de informes para poder mejorar el tema de rutas. Un informe que gusta mucho marketing de los colegios es que yo puedo saber en cada ruta el tiempo medio que pasan mis alumnos en ruta. El que pasa 15 minutos por el que pasa también. Vale, pues nada, simplemente era esto. Comentaros que luego hablaré con cada uno de vosotros para el tema de probar Trafeus. Lo único que necesitamos es, lo que hacemos es firmar el tema de GRPD, de protección de datos. Y luego, lo que nos pasáis es una, es una, os pasamos una tabla Excel para que la rellenéis con las rutas, con las paradas, con los niños que suben y bajan, para poder eso subirlo a Trafeus. No sé qué software de gestión usáis. Comentaros que nos estamos uniendo a Alexia, ¿vale? Porque algún colegio tiene Alexia, tiene Trafeus y está contento con los dos. Nos pidió que nos juntáramos, que nos integráramos. Lo estamos viendo con Alexia. Y próximamente lo haremos también con otras plataformas, que ya os iré comentando, ¿vale? Pero ya nos han pedido otras plataformas de gestión de ERPs que usan los colegios para que nos integremos con ellas y que si hacen algún cambio en esa plataforma, pues que automáticamente se vaya a Trafeus. Vale, aquí tenéis mis datos, mi teléfono, el correo y, bueno, pero como os decía, ahora os contactaré por email para ver eso, ¿vale? Estaremos también en deciros que acabamos de venir de la Feria de Londres, del BetShow. Es una feria, no sé si la conocéis, es la mayor feria de tecnología para la educación del mundo. Hemos estado con Trafeus y la verdad es que ha tenido, pues, bastante éxito porque se acercaban bastantes colegios, bastantes partners de otros países, interesándose por Trafeus porque ven que ya está funcionando en más de 500 colegios y eso da mucha seguridad a la hora de implantar una herramienta, ¿vale? O sea que, nada, oye, agradeceros de nuevo vuestra presencia, vuestra media ahora que me habéis dedicado y, nada, contacto ahora con vosotros para ver si seguimos adelante.